Ya, entonces, primero, algunos anuncios como de índole logístico. La tarea de la unidad 1 se va a presentar en la sesión del próximo martes. Las lecciones asíncronas de esta semana ya están en Cibeduc. De hecho, voy a abrir Cibeduc. Actualicé también un poco el calendario que estábamos quedando un poco atrás. Entonces, está colgada la grabación de la sesión anterior. Está colgada la actividad que vamos a desarrollar ahora. Que a diferencia de la... Como hay unos contenidos que aún no hemos visto, la vamos a hacer como a modo demostración, más que actividad en grupo. Pero de todas maneras, ahí está en Cibeduc. Y las lecciones asíncronas para desarrollar esta semana, que tienen que ver con Pandas, ya están en el libro y también enlazadas en Cibeduc. Entonces, eso es lo que corresponde a la lección de la semana 5. Son estas dos. El punto 6, procesamiento de datos con Pandas. Y punto 7, exploración y manipulación de datos con Pandas. Además de eso, al libro también le he agregado algunos anexos. Decidí separarlo como para... Porque yo tenía harto de Pandas. Entonces, para que quede más encapsulado, quedo separado primero en dos capítulos. Uno enfocado como más bien a lo que son los data frames. Cómo crearlos y cómo manipularlos. Y otro, como más enfocado a lo que sería importar datos y trabajar con esos datos. En particular, datos que están en formato CSV. Y datos que vienen de una planilla Excel. Entonces, de eso se tratan los dos capítulos relacionados a Pandas. Después hay un anexo de Pandas que no va a ser útil para la tarea. Por eso lo dejé como separado. No va a ser útil tanto para este curso. Pero queda como para su referencia. Que incluye el objeto series de Pandas. Y cómo conectar a Pandas con bases de datos SQL. Que también no lo vamos a usar en el curso. Pero creo que es útil. Que podría ser útil para... Me refiero para un uso futuro que le den ustedes a Pandas. Y también cómo trabajar con otros archivos en otros formatos. Además de CSV y Excel. Como lo son un archivo formateado. Así de estilo diccionario como un JSON. O como un sistema... Una especie de sistema de archivos que es el HDF5. Entonces eso es lo que está aquí en tópicos extra. Para que lo revisen... No necesariamente... No es necesario que lo revisen ahora. Pueden consultarlo a posteriori. Y también en anexos hay... Un anexo... Que es el número 4. Que es sobre interfaces de usuario. Que es el que vamos a ver ahora. Y también un apéndice... Sobre el módulo IPython Display. Que sirve para mostrar en la consola de IPython... Principalmente... O sea, además de lo que ya hemos visto... Otros tipos de archivos de media. Como son... Por ejemplo... Imágenes... Audio... Video... HTML... Código HTML arbitrario... Etcétera. Entonces vamos a usar... De hecho vamos a usar audio... En la actividad que vamos a hacer ahora. La actividad que vamos a hacer ahora mezcla... Matplotlib. Lo que vimos... En... En la reunión... No en la anterior... Sino en la previa... La anterior a esa... Donde vimos un poco... Cómo hacer gráficos dinámicos. Entonces ahora que ya vieron... Que ya tuvieron la sesión asíncrona de Matplotlib... Es bueno que lo revisitemos para... Para que quede más claro. Y lo vamos a conectar también con los famosos widgets... Para hacer una interfaz interactiva... Que nos permite manipular datos... Y que es de hecho algo que yo les pido que hagan en la tarea. Entonces esto es como de... Digamos que es como de preparación para la tarea de esta unidad. Por supuesto el otro componente importante de la tarea... Es la librería Pandas... Que por eso... Dediqué ahora unos minutos a presentarles... Lo que hay en cada uno de estos... De estos... Capítulos del material... Del material del libro virtual. Bueno la tarea en sí... Por supuesto con todas las instrucciones... Generales y particulares... Se van a dar la próxima semana. Entonces... Cerramos eso... Cerramos esto... Y... No de hecho el libro... El libro virtual dejémoslo abierto... Para... Por si necesitamos consultar... Sobre interfaces de usuario. Ya entonces la actividad... Bueno que está en el repositorio... Que es esta que se llama 3-matplotlib-widgets... Esas están todas... Todas las actividades están en una carpeta... Que se llama actividades... Unidad 1... Y aquí hay varias... Está la que vimos... La semana pasada en Ampire... Con la solución... Y aquí estamos viendo la 3-matplotlib-widgets... La 4 es una que va a quedar propuesta... No la vamos a revisar en clase... Que es como hacer... Es para hacer animaciones... Es como un poco más allá de... Matplotlib en temas dinámicos... Y además lo relaciona también... Con... Con una especie de proceso... Usa de ejemplo un proceso particular... Que es el Random Walk... Entonces... Si quieren profundizar en cómo hacer... Gráficos dinámicos... Pueden revisar esta después... Que tiene su solución ya hecha... Armada... La que vamos a desarrollar nosotros ahora... Es la 3... Y como dije... Como esto tiene contenidos que en realidad... O sea... Tiene Matplotlib... Que ustedes ya lo vieron... Pero tiene los widgets... Que... Todavía no lo han revisado... Obviamente... Porque lo acabo de subir... Entonces... En vez de una actividad... En... En... En grupos... Como fue la semana pasada... Va a ser... Eh... Una actividad demostrativa... O sea... La voy a ir desarrollando... Y a medida que la desarrollo... La voy a ir explicando... Si ustedes tienen dudas... Me preguntan... Eh... Y vamos resolviendo... Cada uno de estos puntos... Vladimir pregunta... ¿Cuánto tiempo hay para la tarea? Eh... Típicamente han sido dos semanas... Para desarrollarla... Y... Creo que... Corresponde mantenerlo... Eh... Durante... Otro... Otro detalle importante también... Es que... La próxima semana... No va a haber más material asíncrono... Eh... Para que usen... Para que tengan como tiempo extra también para... Para desarrollar la tarea... Y no se les vaya acumulando materia... Eh... Ya... Bueno... Entonces pasamos al... A la actividad... Eh... Que la actividad... O sea... Aparte... Vamos a... Lo que vamos a modelar es esto que está acá... Que se conoce como la serie de Fourier... Que probablemente ustedes ya la deben haber visto... En algún curso... Anterior... De cálculo de métodos numéricos... La serie de Fourier... Eh... Es un... Un método... Que sirve... Para aproximar o sintetizar... Cualquier función periódica... Entonces... Recordemos... Un poco... Qué significa esto... Una función periódica... Es... Es una función... O una... En este caso una serie de tiempo... Porque estamos hablando de cosas que varían en el tiempo... ¿Ya? Eso es lo que significa la T... Eh... Y una función es periódica... Cuando se... Cuando es como autorrepetitiva... Como cada cierto intervalo... Se repite... Y pasa exactamente lo mismo... Y ese intervalo en este caso se conoce como P... Este parámetro P... Eh... Y la serie de Fourier... Entonces se fijan una... Una especie de... Eh... De descomposición... En... 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 Eh... Señales trigonométricas... Entonces... Vamos... Lo que hace es aproximar... Cualquier función periódica... Hasta una cierta precisión... Que está dado por la cantidad de componentes... Este N sub H que yo puse aquí... La cantidad de componentes... Eh... Trigonométricos... Que yo estoy sumando... Entonces... Por supuesto... Si solamente sumo... Sumo un componente... Lo máximo que puedo modelar es un coseno... O un seno... Pero sumas de cosenos y senos... Con estas... Eh... Estos parámetros... A sub K y B sub K definidos... Pueden aproximar cualquier... Eh... Función periódica... Eh... Ese es básicamente el... Como el... Todo el trasfondo que necesitamos de serie de Fourier... Hay fórmulas para calcular estos coeficientes... Ya sea analítica o computacionalmente... Aquí vamos a usar simplemente esta... Que es la fórmula de síntesis... Y vamos a nosotros fijar estos componentes... Los vamos a mover un poco... Para ver cómo cambia... Cómo cambia... Eh... La señal... O la serie de tiempo... O función que estamos graficando... Entonces... Los parámetros... Son... Los A sub K y los B sub K... Eh... Eso por supuesto incluye el A... El A sub cero... Eh... Y vamos a enfocarnos en primera instancia... En una serie de Fourier en particular... Donde todos los A sub K son cero... Y los B sub K son 1 sobre K... Solamente para... Para simplificar... Y vamos a ver cómo cambia... Cómo cambia esto... Eh... La idea es ver... Modificar dinámicamente... La función... Cambiando P... Y... Y N sub H... Esos son los dos parámetros que vamos a variar... Eh... Ya entonces... Como yo estoy usando VS Code... Eh... Ah... Primero la... La... El tamaño de letra... ¿Se ve bien o... Necesitan que lo agrande un poco? Se ve bien... Se ve bien... Ya... Todo bien por acá... Excelente... Eh... Vamos entonces a correr el primer bloque... Para importar algunas librerías... Eh... La librería Matplotlib... Que ustedes... Y Numpy... Que ya conocen... Como yo estoy usando VS Code... Voy a hacer esta magia... IPY MPL... Que como vimos... Dos sesiones atrás... Es necesaria para hacer... Gráficas dinámicas... Y gráficas interactivas... En VS Code... O Jupyter Lab... Eh... Si estuvieran en el ambiente Notebook... Entonces tienen que comentar esta... Y descomentar la que está arriba... Que es Matplotlib Notebook... Y se obtiene el mismo resultado... Aquí como yo estoy usando VS Code... Voy a usar entonces... IPY MPL... Y lo nuevo es entonces esta librería... IPY Widgets... Que es la que vamos a revisar... Vamos a ir viendo el libro... Virtual... Y vamos a ir agregando... Widgets a medida que los necesitemos... Eh... Entonces... ¿Qué es lo primero que podríamos hacer acá? Eh... Podríamos primero escribir una función... Que... Que calcule la serie de Fourier... Eh... Podríamos también... Eh... Definir un cierto vector... De tiempo... Donde nos interesa evaluarla... Eh... De hecho podríamos partir con eso... Digamos que... Eh... T... Es igual... A... Un arreglo de NAMPY... Que va a partir en cero... Va a terminar en uno... Y va a tener paso... Igual... Igual... Igual a cero uno... Entonces... 10 valores... De ahí podemos ir cambiando... Cambiando el... El paso... Y el valor inicial y final... A medida que lo necesitemos... Luego... Podríamos entonces escribir... Una... Función... Que se llama Fourier Series... Que reciba... T... Que reciba... P... Y que reciba... NH... Eso creo que es... Todo lo que necesitamos... Porque lo demás va a estar fijo... Entonces... Lo primero que necesitamos... Dado que vamos a hacer una suma... Eh... Necesitamos... Ir almacenando... Los valores de S... Para cada T... Podríamos crear... Podríamos crear un arreglo de ceros... Del tamaño T... Para eso podemos usar... Esta función que se llama... Ceros like... Ceros guión bajo like... Y eso básicamente... Estoy creando un arreglo de ceros... Eh... Que es del mismo tamaño que T... Y del mismo tipo que T... O sea... Va a tener tantos... Elementos como tenga T... Y además... Va a ser flotante porque el... Va a ser de tipo flotante porque... Como vimos T... Es de tipo flotante... Entonces la otra opción sería crear... Un arreglo... De ceros... Así... Y decir que... Tiene un cierto tamaño... Que por ejemplo... Podría estar especificado como sigue... Eh... Pero encuentro que es más... Más limpio... Dado que en este caso ya tenemos T... Más limpio... Usar lo anterior... Ya... Entonces creamos eso... Ahora lo que tenemos que hacer... Es la sumatoria... Y vamos a hacer la sumatoria... Que se nos dice aquí... Para este primer ejemplo... Donde... Eh... Los a sub k son cero... Es decir que... Toda esta como primera parte... Los que tienen... Componentes que tienen coseno... No van a participar... Solamente van a participar estos de acá... Entonces... Vamos a hacer un for... Eh... Vamos a implementarlo de la forma más sencilla... Que es con un for... Por supuesto... Sería tal vez mejor... Hacerlo... Eh... Vectorizado... A ver si nos da el tiempo... Después lo hacemos... Si nos da el tiempo y probamos con arreglos... Queremos probar con arreglos más grandes... Podríamos vectorizarla... Lo más simple sería... Eh... Hacer un for... Para acá... Dentro del rango nh... Donde a... S... Le vamos a sumar... Le vamos a sumar... Vamos a usar... Entonces la implementación de seno de Nampy... 2... Eh... Ups... Por... Pi... Por K... Por K... Por T... Y dividido P... Y por último... El coeficiente B sub K... Que es... 1... Dividido K... Y luego... Tenemos que retornar... S... Entonces podemos probar esta función... Fourier... Si... Digamos... P... 0,1... Para que se repita... 10 veces dentro del rango... Y un nh... Igual a 1... Nan, nan, nan... ¿Qué pasó? Aquí está el error... O sea... El primer K es 0... Y estamos dividiendo por K... Y de hecho la suma no va... No parte de 0... Sino que parte de 1... Entonces... Lo arreglamos fácilmente... De esta forma... Ahora va a partir... Eh... A partir en 1... Va a terminar en... 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 Si queremos... Un componente... Entonces tendríamos que decir... Entregamos nh igual a 1... Tendría que ir de 1 a 2... Volvemos a correr... Y ahí sí... Da un resultado... Un poco más razonable... O sea... Ya no da nan... Eh... Pero es como medio difícil... Analizar este... Resultado... De forma... Numérica... Viendo el arreglo... Eh... Obviamente sería mucho más claro... Si en vez de eso... En vez de ver el arreglo... Eh... Lo que hacemos es... Graficarlo... Entonces... Grafiquemos... Por supuesto que hay muchas... También muchas buenas prácticas... Que... Que yo me estoy saltando... Las voy a comentar nomás... Primero deberíamos verificar... Estos... La validez de estos argumentos... Por ejemplo... Nh... Debería ser... Un entero... Y debería ser... Eh... Debería ser también mayor o igual a 1... Eh... Esos son... Comprobaciones que se podrían hacer... Eh... P... Debería ser un valor flotante... Eh... No... No tiene... Ninguna restricción... Aparte de ser... No negativo... O sea... Debería ser mayor que cero... Y T... Debería ser un NumPyArray... Entonces... Ese tipo de comprobaciones... Se podrían hacer... Como para que esta función... Sea un poco más robusta... Eh... Por ejemplo... Si yo le diera aquí... Eh... Un flotante... Le diera 1.5... Este range... Me va... Me va a alegar... De hecho... Me alega... Me dice... Type Error... Un flotante no puede ser interpretado como un entero... Incluso si yo le diera 1.0... También me va a alegar... Porque le estoy dando un 1 flotante... Ya... Vamos entonces ahora... A... Graficar... Entonces... Para graficar... Vamos a crear... Una figura... Aquí... Como vimos en la sesión asíncrona... Hay muchas formas de crear la figura... Puede ser con plt.figure... Puede ser... Llamando directamente a plot... A mí... Me gusta tener un poco más de control... Eh... Entonces prefiero... No... Llamar directamente a plot... Sino que crear primero la figura... De un tamaño que... A mí me parezca conveniente... Pasarle algunos argumentos... Eh... Como por ejemplo... El tamaño... O... La... El espaciado... Eh... Y en el caso de que lo necesite... Eh... Crear más de un subplot de una... Usando la función subplots... Entonces yo podría decirle aquí... Por ejemplo... 2,2... Y esto me va a crear al tiro... Cuatro... O sub-ejes... Si yo no le doy nada... Entonces va a asumir... Que es una sola figura... Y me va a devolver el eje... Y yo voy a poder escribir... Eh... Voy a poder hacer plot... Directamente sobre ese eje... Entonces eso es lo que voy a hacer... Lo que sí voy a especificar... Un tamaño... 6,4... Para que calce... Para que calce bien en la pantalla... Y se vea bien la figura... Eh... Y voy a... Usar este argumento... TightLayout... Igual a true... Eh... Porque de esta forma... No se desperdicia tanto espacio... De hecho podría mostrar... Que pasa sin... Y con... Ese argumento mejor... En vez de explicarlo... Entonces así está... Sin el TightLayout... Que se fijan... Tiene como harto espacio blanco... Alrededor... Eh... Que es como un poco... Espacio inútil... Así tiene... La figura... Como que se estiró un poco... Hacia arriba... Hacia los lados... Y hacia abajo... Y ocupa... Ocupa mejor todo el... Todo el espacio... Para graficar... Entonces eso es lo que hace TypeLayout... Eh... Y ahora... Vamos a graficar... Todavía no estamos haciendo nada dinámico... Simplemente vamos a graficar T... Contra... La serie de Fourier... De T... De 0,1... Y 1... Que fue lo que... Eh... Lo que habíamos probado antes... Y que... En realidad... No es... El resultado esperado... Porque... Necesitamos... Más puntos... En realidad... Al... 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 Usar la función plot... Recuerden que aquí estamos... Este... Este... T es de largo 10... S también es de largo 10... Y plot... Básicamente está conectando los puntos... Eh... Entonces lo que necesitamos... Es un poco más de resolución... Que eso se puede lograr fácilmente... Modificando esto de aquí... Entonces en vez de usar 10 puntos... Voy a usar 100 puntos... Eso es lo mismo que... Usar... O sea decir que este espaciado es 0,01... Yo también podría usar esta función... NP-lean-space... Mínimo 0... Máximo 1... Y número de puntos... Igual 100... Y se obtendría un resultado equivalente... Aquí... Yo prefiero dejarlo... En función del paso... Porque después nos va a servir cuando... Eh... Querramos... Escuchar... Esta... Esta función... Escuchar entre comillas... Eh... Usando IPython Audio... Entonces ahí va a ser necesario... Eh... Definir la frecuencia de muestreo... Es más fácil definirla... Aquí... Que de hecho eso es... Esto es la frecuencia... El inverso de la frecuencia de muestreo... Y entonces... Voy a borrar eso... Voy a graficar de nuevo... Y ahora ya se ve una cosa como un poco más razonable... O sea lo que esperábamos era... Eh... Era que... Eh... Con NH igual a 1... Deberíamos ver... Una... Un... Perdón... Un componente armónico... Un componente trigonométrico... Un... De hecho deberíamos ver... Eh... Seno... De 2pi... T dividido P... Así que esto es como más razonable... De hecho si vamos un poco a los parámetros... Nosotros usamos P... Igual 0,1... O sea que... Estamos diciendo que el periodo... Es 0,1... Que cada 0,1... Se debería repetir la señal... Y eso es lo que está pasando... Y estamos diciendo... Un... Componente armónico... Entonces esto debería parecer una sinusoide... Eh... Por ejemplo si cambiamos... El periodo y decimos 0,2... Eh... Eso significa básicamente... Aumentar la longitud de onda... Disminuir la frecuencia... Y... ¿Por qué no le gustó? Porque... No puedo ponerle nombre... A un argumento y al siguiente no... Ahí sí... Eh... Ahí se ve... Se ve de hecho un poco mejor... No se ve tan... Con la frecuencia baja está un poquito apretado... Eh... Todavía podemos ver que... Se fijan aquí hay como unas partes que no son muy suaves... Esto casi parece como un triángulo... Cuando la sinusoide debería ser... Mucho más suave... Si queremos como visualizar esto más suavemente... Podemos... Volver a... Incrementar... Vamos a incrementar 10 veces más la frecuencia de mostreo... Eh... Y ahora sí ya se ve... Con por lo menos a ojo humano... Ya se ve bastante más suave... Por supuesto siempre podemos acercarnos más, más y más... Hasta ver de nuevo el triangulito... Eh... Ya... Y eso... Voy a agregarle un punto y coma... Para que no salga ese output feo... Eh... Y eso es entonces la primera parte... Que era implementar la serie de Fourier... Eh... Y dibujarla usando Matplotlib... O sea por supuesto hasta ahora hemos dejado... Fijos los parámetros... Hemos probado algunas combinaciones... Cómo se ve con un periodo bajo... Cómo se ve con un periodo... Un periodo alto... Bueno entre comillas... Relativo... Cómo se ve con un componente armónico... Cómo se ve con dos componentes armónicos... O cómo se ve por ejemplo con cinco componentes armónicos... Eh... Pero estar haciendo ese cambio... Esa modificación así manual... Eh... Eh... Por supuesto es una forma de hacerlo... Pero... También podríamos hacerlo dinámicamente... O sea... Tomar este gráfico que existe... Y hacerle... Y modificar los parámetros de la función... Volver a graficarla... Y eso se puede hacer con los widgets... Que los widgets son... Eh... Así como muy grosso modo... Voy a mostrar... El libro del curso... Entonces aquí está en este anexo... De las interfaces de usuario... Eh... Bueno una interfaz de usuario es... Finalmente cualquier... Interfaz ya sea de línea de comando... O gráfica... Eh... Con la que... Eh... Una persona puede interactuar con un programa... Y... Y hay unos ciertos componentes de las interfaces gráficas... Que ya son como una especie de estándar... Entonces aquí hay un ejemplo... Esto es una captura de los componentes de interfaz gráfica que... Que... Uno podría encontrar... Bueno que encuentra en la mayoría de los sistemas operativos... Como uno interactúa con un sistema operativo... Básicamente muy similar a como interactúa con cualquier aplicación en general... Eh... Esto de hecho es de... Eh... Una librería... Que es para crear interfaces gráficas... Que es GTK... Eh... Y podemos ver como los elementos básicos de una interfaz gráfica... Eh... Por ejemplo botones... Si queremos realizar una acción y que se ejecute... Podemos hacerlo apretando un botón... Si queremos seleccionar... Una cierta opción... Podemos hacerlo con estas checkboxes... O estos radio buttons... O un combo box... Que son estas... Estas pestañas que uno aprieta... Y se abre como varias opciones... Y ahí uno selecciona... También hay sliders para parámetros que son continuos... Y muchos más... Ya eso es como lo más en general... Bueno aquí también hay otros que no... Eh... No mencioné a... A la primera que es... Eh... Eh... Caja de texto... Por supuesto... Si queremos ingresar un parámetro que es un string... Entonces lo mejor es una caja de texto... Entonces cada tipo de... Finalmente cada tipo de dato... O cada tipo de cosa... De parámetro que quisiéramos nosotros manipular... Tiene... Tiene una... Eh... Un componente gráfico que... Que le es como más afín... Bueno aquí está el resumen de... Los widgets disponibles en IP Widgets... Y que además están aquí en este ejemplo... Como dije esto no es de IP Widgets... Es de... Es de GTK... Es como un ejemplo de los... De los widgets típicos que uno encuentra en una... Interfaz de usuario de... Ya sea de Linux, Mac o Windows... Eh... Y los widgets que hay disponibles en... En IP Widgets... En particular son... Botones, selectores, listas desplegables... O este combo box... Eh... Campos para ingresar el texto... Sliders para modificar parámetros continuos... Otros widgets simplemente para organizar... Se fijan que aquí hay como una especie de organización... Estos elementos están aquí en una fila... Después hay otra fila con estos elementos de acá... Que están a su vez separados en cuatro columnas... Después este que ocupa todas las columnas... Y este que está en otra fila ocupando también todas las columnas... Entonces todo eso es como organización gráfica... De la interfaz... Todo eso se puede hacer con IP Widgets... Y luego eso funciona... En el notebook... En el JupyterLab... En el VS Code... O incluso se puede exportar... Para hacer... Un dashboard... Web... Voy a aprovechar de mostrar... Un proyecto... Bien interesante... De hecho a mí me gustaría que ocupen en la tarea... Que se llama Voilá... Entonces Voilá... Básicamente toma... Un cuadernillo... Ya... Como este que está acá... Que trabaja con Widgets... Estos son algunos de los Widgets que vamos a usar ahora... Que tiene datos... Por ejemplo el cuadernillo trabaja con Widgets... Importa algunos datos... Y manipula esos datos usando los Widgets... Y luego con Voilá... Esta librería... Eso se convierte en una... En una página web... Que se fijan... Ahí está... Ahí se está mostrando... Que tiene todavía un kernel de Python... Funcionando por detrás... Y que permite... Permite mostrar... Permite mostrar esta gráfica... Y seguirlas manipulando interactivamente... Tal como lo estábamos haciendo en el... En el notebook... Entonces... ¿Qué ventaja tiene eso? Que esta página web... Después uno la puede hostear... La puede hostear en algún... En cualquiera de los servicios que hay... Para hostear página web... Y así tú podrías compartir... Por ejemplo... Tus resultados... En este formato como de dashboard... Esa es tal vez otra estrategia... Para llevar como los resultados... De un cuadernillo... Como un ambiente como más... Más de producción... Más de producción... Que pueda ser utilizado... Por otras personas... Bueno... Eso con el detalle de... Voila... Vamos a mostrar... Primeramente... Cómo se ven algunos de estos widgets... Entonces... Aquí hay... Sliders... Creados con IP Widgets... Checkbox... Combo Box... Y caja de texto... Y en este anexo... Hay ejemplos... De cómo trabajar... O cómo interactuar... Con cada uno de ellos... Porque por supuesto... Una cosa es crearlos... Y otra cosa muy distinta... Es que... Que... Es manipularlos... Y que eso esté conectado... Con... Un cambio en... En el código... Y eso se hace... Principalmente de dos maneras... Uno es usando esta función de Widgets... Que se llama Interact... Que conecta una función directamente con... 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 Los Widgets... O... Usar Callbacks... Que es un... También un... Un concepto como... Que van a ver bastante más adelante... Probablemente en otros cursos... Que es básicamente... Al Widget... Yo creo el Widget... Por ejemplo el botón... Y a este Widget... Yo le añado una función... Que se va a ejecutar... Cada vez que yo apriete el botón... Entonces... Esa es otra manera... Puedo en el Widget... Poner directamente... Lo que yo quiero que se actualice... Y eso es un Callback... Ya... Vamos entonces... Hagamos unos Widgets... Para... Para modificar la serie de Fourier... En realidad lo que queremos modificar... Es esta gráfica de la serie de Fourier... Entonces lo que necesitamos... Es una función... Que... Que haga... Exactamente esto... Que está acá... O sea... Que tome un par de ejes... Que reciba P... Reciba NH... Y haga el dibujo... Entonces eso es lo primero que vamos a hacer... Vamos a crear... Una función que se llame... UpdatePlot... Que va a recibir P... Y va a recibir NH... Y lo primero que va a hacer es... Vaciar... Lo que había... En los ejes... Ya... Porque de lo contrario... Va a estar escribiendo... Como una figura encima de otra... Y nosotros no queremos eso... O sea... Podríamos quererlo... Pero en este caso... Pero en este caso yo no quiero... Quiero... Que borre la anterior... Y que dibuje una nueva... Entonces eso se hace con esto... Con esta función... CLA... Y luego de eso dibujamos... Lo que ya teníamos antes... Por supuesto tenemos que cambiar... Esto... Porque ya no queremos que los argumentos sean estos... En particular... Sino que queremos... Que reciba... Estos argumentos externos... P y NH... Y podríamos probarla de inmediato... Siempre es bueno ir probando las cosas... 0, 1, 1... A ver si eso funciona... Ya... Y eso hace lo que... Lo que se espera... Ahora tenemos entonces que hacer... Nuestra interfaz gráfica... Y para eso... Vamos a usar... Como dije... Había... Más de una manera de hacer esto... Yo voy a usar la... Usar la función... Widgets interact... Para conectar esta función... Update plot... Con... Widgets... Que... Que yo considere apropiados... Para cada uno de estos valores... O sea... El primero es un valor flotante... El segundo es un valor entero... Entonces necesitamos un widget que... Eh... Me asegure... Primero... Para el primero entregarme valores flotantes... Eh... Y para el segundo valores enteros... En realidad... Solamente necesitamos asegurar... Valores enteros para el segundo... El primero... También funcionaría con valores enteros... Pero... No voy a estar viendo como todas las posibilidades... De este... De esta variable... P... Es real... No negativo... Y... NH... Es entero... Mayor que uno... Eso es lo que deberíamos considerar... Entonces... ¿Cómo funciona esta... Libería? Como dije... Vamos a usar... Widgets... Que ya está importado aquí arriba... Ojo... Import IP Widgets... As Widgets... Y voy a usar esta función... Interact... Que recibe primero... Una función... Sin argumentos... Entonces... Tengo que darle... El nombre de la función... En este caso... UpdatePlot... Luego... Tengo que decirle... Los argumentos de UpdatePlot... Y... El Widget que yo quiero para cada uno... Entonces... Para P... Yo le voy a dar... Un Widget... Que se llama... A ver si me quiere autocompletar... Eso... Se muero un poquito... Pero ahí está... Float Slider... Entonces... Es un slider... Una barra de desplazamiento... Que me entrega... Un número flotante... Y que... Tiene como los argumentos típicos... Por ejemplo... Especificar el valor mínimo... Valor mínimo... Como dijimos... Tiene que ser mayor que cero... Pero obviamente... No tiene que ser cero... Porque si no... Se nos va a indefinir... Así que vamos a darle un valor... 0,01... Un valor máximo... En realidad... Un valor máximo... Que... Que esto... No tiene mucho... Un valor máximo... Si t va entre cero y uno... Un valor mayor que uno... Tal vez no... No es muy interesante... Entonces... Podríamos definirlo... En función... Del máximo valor de t... Y luego... Tenemos que definir... El paso... O sea... Qué tanto... Cuántos pasos... Queremos que tenga... Este... Este slider... Eh... Y vamos a ponerle... 0,01... Ahí podemos jugar... Un poco... Modificándolo... De hecho... Partamos con algo más... Eh... Más grueso... 0,1... Entonces... Ahí definimos... Para P... Si yo corriera esto... Me va a dar un error... Porque... Eh... Tengo que especificar... Para todas las... Para todas las variables... Es un widget... Entonces... Para... NH... Voy a hacer lo mismo... Pero como dije... No puede ser... Un valor flotante... O sea... También quiero un slider... Pero... Eh... Quiero un slider... Que me retorne enteros... Y para eso... Está este... Widget... Que se llama... Int... Slider... Eh... Entonces... Valor mínimo... Ya sabemos cuál es el valor mínimo... El valor mínimo... Debería ser... Eh... Uno... No tiene sentido que le demos más... Eh... Algo más chico que eso... Valor máximo podría ser diez... Y el paso... Uno también... Podría ser de dos en dos... De tres en tres... Pero en este caso... Para tener más detalle... Más control... Vamos a hacer... Uno... Y con eso... Ya deberíamos tener... Todo lo necesario... Entonces... Tenemos... Eh... La función... Update Plot... El Widget para P... Entonces... P se va a estar conectado... A un... A un slider... Que entrega números flotantes... Y NH... Va a estar conectado... A un slider... Que... Tiene números enteros... Y ante cualquier cambio... En este slider... En el de P... O en el de NH... Se va a llamar... La función... Update Plot... Con los nuevos argumentos... Que lo que va a hacer es... Borrar la figura... Y dibujarla de nuevo... Entonces... Vamos a... Correr esto... Si todo funcionó bien... Bueno... Se ve así... Feo... Porque... Especifiqué... Como valor mínimo... 001... Y por defecto... Esta cosa va a partir... En el valor mínimo... Si yo quiero que parte... En otro valor... Puedo darle... Ese valor... Como un argumento... Que se llama... Value... Le voy a dar... 01... Para que resulte como... Como más familiar... Ahí nos dio... Lo que... Nos había... Lo que habíamos tenido antes... Y esta última línea... Esta línea que aparece aquí... Es porque por defecto... Jupiter siempre va a imprimir el resultado... De esta última línea... Creo que le puedo poner punto y coma... Iba a desaparecer... Si... Para que no nos moleste... Entonces... Tenemos la figura... Y aquí abajo... Aparecieron... Estos dos sliders... Entonces... Aparecen con el nombre... De la variable... Si no me equivoco... Hay unos argumentos más cosméticos... Para formar estas interfaces... De hecho... Por aquí podrían estar... Explicados... Claro... Estos atributos... Atributos de estilo... Y de layout... Y el estilo es... Es... Por ejemplo... Para cambiar colores... Tipo... Tipografía... Etcétera... Yo puedo... Forzar también... El... El... El nombre... Que va a tener el slider... Con este argumento... Que se llama... Description... Y... También... El layout... Con este argumento... Que se llama layout... Y esto... Espera otro widget... Que por ejemplo... Puede especificar... El margen... El ancho... Y el alto... Entonces... De hecho... Voy a hacer copy paste esto... Porque encuentro que... El ancho... Es demasiado pequeño... Entonces... Voy a crear... Un... Slider layout... De largo 600... Ancho 20... Margen 10... Y se los voy a dar a ambos... Layout... Layout... Igual... Slider layout... Y... Aquí también... Layout... Igual... Slider... Layout... Layout... Voy a correr eso de nuevo... Y ahora... Eh... Quedaron bastante más... Más amigables... Más usables... Porque así como... Estaban tan pequeñitos... Era como... Hasta medio difícil... Moverlos... Seguro que... Ya no sirve... Lo voy a ahorrar... Y... No hemos probado... No hemos probado esta cosa... Ponguemos un poco con él... Entonces... Esto es periodo... 02... 03... 04... 05... 06... 07... Hasta... 09... Eh... Por supuesto... Se fijan... Es como bien grueso... El paso... Entonces... En realidad... Podría ser más interesante... Usar un paso... Para el periodo... Un poco más pequeño... Voy a ponerle... 001... Correr esto de nuevo... Y ahora... Es bastante más fluido... El... El cambio... Yo en este momento... Tengo como el cursor apretado... Y lo voy moviendo suavemente... Entonces... Cuando me voy acercando a uno... Ahí veo exactamente... O sea... El periodo... Es del tamaño... Del... Vector de tiempo que estoy viendo... Entonces... Veo una repetición... Cuando veo... Cuando estoy en 05... Veo dos repeticiones... Cuando estoy en 025... Veo cuatro repeticiones... Y cuando estoy... Como al principio... En 01... Veo diez repeticiones... Ya eso... Básicamente ves... El... El tiempo total... Que estoy observando... Que es... Uno... Entre 0 y 1... Dividido el periodo... Ahora... Otro argumento... El otro argumento... Que no hemos visto tanto... Es este... El número de componentes... Entonces... Esto lo que afectaba... Era en esta suma... Mientras más componentes... Más componentes... Más voy a aproximar... La función... Que estoy en este caso... Tratando de aproximar... Que es lo que vamos a ver ahora... Eso es con dos componentes... Tres componentes... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Y... Todavía se puede notar... Se fijan... Como esto es... Una suma de sinusoides... Se puede notar claramente... En... Como en estas guatitas... Que aparecen... En la señal... Eso podría ser... Signo de que... En realidad... Diez... No es suficiente... Probemos con algo... Un poco más extremo... Que es cien... Y vamos aumentando... Ahora... De diez en diez... Entonces... Ahí hay... Once... Treinta y uno... Cuarenta y uno... Sesenta y uno... Noventa y uno... Ahora... La sorpresa... Era que... Estos componentes... Que estábamos aquí... Usando... Ya... Eran... Los componentes... Que se necesitan... Para aproximar... Con la serie de Fourier... Lo que se llama... Una señal... De diente de sierra... O de serrucho... Que de hecho... Ahí se puede ver... Clarito... Por qué se llama así... Es porque... Es como una señal... Una señal triangular... Pero que parece como... Los dientes de un serrucho... Que es un... Un tipo de... Un tipo de señal típico... En... En procesamiento de señales... Y en... Y en... Y en sintetiz... En sintetización de audio... También... Se ocupa... Y eso es lo que formamos aquí... Usando esta... Serie de Fourier... Obviamente... Si cambiáramos el componente... Aquí... Podríamos... Escribir esto... Un poco... Un poco más... Sé que... Es como agregar una línea de sobra... Pero en realidad es solo para que... Se entienda un poco mejor... Y para que se parezca más a la fórmula de arriba... Entonces... BK... Ups... No estoy escribiendo... Ahí sí... BK... Por... NP... Seno de 2pi... K... T... Dividido el periodo... Entonces... Al usar... Estos coeficientes... Eh... A sub K igual 0... Y B sub K... 1 sobre K... Lo que estamos haciendo es reproducir... Una... Eh... Señal de serrucho... O de dientes de sierra... Eh... Pero es una consulta... Sí... Eso que decía de las señales... Por ejemplo... Eh... Esta función sería como... Tiene relación como... Si es la portadora de la señal... Porque yo entiendo que... La señal tiene... Se compone de una señal portadora... Y otra señal más... Que hacen una frecuencia... Por ejemplo... Y eso sería como una señal de... De audio... A lo mejor no sé... Ya... Escuchamos en la radio... Por ejemplo... Es que ahí se está mezclando... O sea... Lo que escuchas tú en la radio... Es lo que se llama modulación... Entonces cuando tú... Haces modulación... Tienes lo que se llama... Una señal portadora... Y una señal modulada... La modulada... Es la que tiene la información... Que en este caso... Es la voz del locutor de la radio... Y la portadora... Es la que tiene la capacidad... De viajar por la atmósfera... En el caso de la radio... Una señal de voz... O sea... No sé ustedes... Yo puedo gritar... Y tal vez me escuchen aquí... En el barrio... Pero... Claramente no me van a escuchar... En... Digamos... En la plaza... Entonces... En ese caso... Lo que se ocupa... Es aprovechar que... Las señales... Las señales de mayor frecuencia... Pueden viajar por la atmósfera... El problema es que esas señales... No las podemos escuchar... Están en un rango de frecuencia... Que no está en nuestro rango audible... Entonces la técnica que se ocupa ahí... Es modulación... Que es que tú... Eh... Modificas la señal portadora... De una forma... Tal que acarree... La señal de voz... Y después necesitas una maquinita... Al otro lado... Que extraiga la señal de voz... A partir de la señal portadora... Eso es más o menos... Como funciona... El ámbito de la modulación... En las radios... Esto en particular... Aquí no... No está ese concepto... Porque no estamos modulando nada... Tenemos... No hay una señal portadora... Y una señal modulada... Esta es... Simplemente... Esta ya es la señal... Que acarrea la información... La única... El único detalle... Es que... Esa señal... Está conformada... Eh... O... O... O puede separarse... En unidades más simples... Que en este caso son... Estos componentes trigonométricos... Que yo los sumo... Y sintetizo esta señal triangular... Pero aquí no... No está esa interpretación... De que una sea portadora... O una sea modulada... Ah... Ya entiendo... Eh... Y con respecto a la fórmula... Profe... Esto... La serie de... Por ejemplo... Sí... No estoy muy seguro... Pero... Me parece mucho que uno puede... Es como una solución... De una ecuación diferencial parcial... Podría ser una... Una serie de Fourier... Porque parece que se puede resolver... Por... Por ese tipo de... Con este tipo de funciones... O sea... Aquí... Aquí lo que estamos viendo... En realidad es como una mitad de la historia... Que es la... Lo que se llama... La función... De síntesis... De la serie de Fourier... Que es para... En base a unos coeficientes... Eh... Generar... La señal S sub T... Pero después está la otra mitad... Que es la mitad de análisis... Que es para obtener... Dada una señal que yo tengo... Obtener... A sub K... Y B sub K... Y para eso tienes que resolver... Unas integrales... Eh... Tal vez de... Tal vez eso es lo que tú estás recordando... Sí... Eso... Porque... Por ejemplo... Me acuerdo que se aplicaba el método variable separable... Pero en ecuaciones... Eh... Diferenciales parciales... Y se llegaba a algo similar a esa... Como que la solución... Es... Que aparecía eso... Quizás con otros coeficientes... Claro... Entonces... Tú... En ese caso... Es como al revés... Es como... Yo tengo la señal triangular... Y resuelvo esa... Esa... Integrales... Y obtengo... A sub K... Y B sub K... Eh... Sí... Y aquí estamos viendo como la segunda parte... Que es... Ya tengo A sub K... Y B sub K... Y como que rearmo la señal... En base a esta... A estas como piecitas de rompecabezas... Eh... Ya van quedando... Poquitos minutos... Bueno... Lo último en realidad que quería que viéramos... Era usar este... IPython.audio... Mostrarles un poco cómo funciona... Porque esta es una señal... Que... Eh... Que... Técnicamente se puede escuchar... O sea... Si la ponemos en un cierto rango de frecuencia que sea audible... La podríamos escuchar... Eh... Por ejemplo... Eh... O sea... ¿Cuál es el rango audible entre los 20 Hz... Y los... 20.000... Eh... Hz? Eh... El... Significa que... Que el... Que el inverso de la frecuencia... O sea... El inverso del periodo... Debería estar en ese rango... Y además yo tendría que usar... Eh... Para... Para escuchar esto... Tendría que muestrearlo... A una cierta tasa... Y voy a usar una tasa típica... Que es... 44.100 Hz... Entonces... Esto es lo que voy a hacer... Es crear una señal de audio... Que tiene un segundo de duración... ¿Ya? Y que... Tiene... Eh... Tiene... Eh... Básicamente... 44.100 muestras por segundo... ¿Ya? O sea... En este segundo de audio van a haber 44.100 puntos... Eh... Y lo que podríamos hacer es usar... Este... Eh... El módulo IPython Display... Voy a... De IPython... Display... Voy a sacar... Una interfaz... Que se llama audio... La voy a mostrar primero... Eh... Bueno... Tengo que darle algo... Voy a dar cualquier cosa... Simplemente... Solo para... Ah... Tengo que especificarle también la tasa... 44.100... Por decir algo... Entonces, si se fijan... Lo que crea es una... Un... Eh... Una... Especie de... Media Player... De reproductor de audio... En... En... En HTML5... Que... El cual... Uno le entrega... Datos... Como un AMP I Array... Bueno, hay otras maneras también de usarlo... De hecho, en el... En el anexo de... Eh... Del módulo IPython Display... Hay otras maneras de usar este... Este bloquecito de audio... Eh... Y construye esta cosa que tiene... Eh... Que tiene... Un botoncito Play... Para tocarlo y para escucharlo... Eh... Entonces, lo que yo tendría que hacer ahora... Si yo quiero escuchar este audio... Ahora que ya tengo este T creado... Es... Copiar esto simplemente... Dado que quiero escuchar como suena una señal... Eh... De dientes de sierra... Entonces, tengo que usar hartos componentes... Como ya vimos, si usamos pocos... No la vamos a poder escuchar... Eh... Y... Eh... La frecuencia... También es algo importante... Aquí yo estoy asignando el periodo... Así que lo que voy a hacer es... Darle... Eh... Le voy a... En vez de darle el periodo... Lo que le voy a hacer es... Voy a darle una nota... No sé si alguien aquí es músico... Pero... Las notas musicales... Tienen todas una frecuencia definida... Entonces, dos veinte... Eh... Bueno, no soy muy músico... Pero dos veinte hertz... Eh... Creo que eso era... Un la... En alguna... En alguna de las escalas... Eh... En fin... Entonces... Dándole esta... Esta frecuencia... O sea, este periodo... Perdón... Que es uno dividido la frecuencia... Considerando que ya creé esta señal... La cuarenta y cuatro mil cien hertz... Y que voy a usar cien componentes... Yo debería estar escuchando... Una señal... Eh... Triangular... Que... Eh... Que está en este tono... En doscientos veinte... Eh... Y... Creo... Creo que ustedes no van a poder escuchar... Lo que yo escucho... Porque de hecho... Eso fue lo que yo traté de... Al principio... Creé... La... La sesión de Zoom... Le puse compartir audio... Y ahí se me pegó el computador... Y por eso... Me demoré en entrar... Eh... Pero queda para que... Eh... Ustedes... Ustedes podrían jugar con esto después... O sea, lo que... Lo que debería pasar es que uno aprieta Play... Y... Y se puede escuchar... Se puede escuchar el audio... Entonces, si uno pone un componente... Vas a escuchar un tono puro... Que es la... Lo que sería una sinusoide... Va... No se está actualizando esto... Voy a correrlo de nuevo... Eh... Un tono puro... Y... Con cien... Uno debería escuchar un... Un tono... Eh... Eh... Característico... Ya de esta... Un tono puro... Que tiene cien armónicos... Entonces tiene como mucho... Se siente como... Como... Mucho más extraterrestre... Que... Mucho menos extraterrestre... Que escuchar el tono puro... Eh... Eso... Siendo las 3.20... Ya completamos la obra... Yo creo que... Lo podemos dejar hasta aquí... El resumen... Eh... Seguimos profundizando... Eh... Matplotlib... Vimos un poco de qué se trata esto de los widgets... Para que después ustedes los puedan usar en la tarea... Para más detalles sobre todos los widgets que existen... Que se pueden utilizar... Está este anexo... De interfaces de usuario... Hay ejemplos para cada uno de los widgets... Eh... Eh...